La mayoría de los homicidios dolosos que se han cometido en la entidad son entre integrantes de los grupos delincuenciales, que son tres los que operan, asegura la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de que según se diera a conocer a nivel nacional en la entidad, ya estará operando el cártel Jalisco Nueva Generación, que acorde a fuentes federales se expandió en tan solo dos años a 17 estados, incluyendo Zacatecas, en donde se informó opera ya el 93%. Marco Vargas Duarte, vocero de seguridad, sostuvo que únicamente operan tres cárteles en la entidad, dos pertenecientes a la misma célula que sufrió una división, aunque reconoció que si han tratado de ingresar al estado otros cárteles o bien han generado enfrentamientos en estados fronterizos. Sabemos de otros grupos que han querido tener incursiones en la entidad, no lo han hecho, no tenemos así un registro puntual de que realmente se encuentren en este sitio. Son tres grupos los que identificamos con actividades en territorio de Zacatecano. Ayer los o el martes lo señalaba el secretario, él dio nombres, yo le digo me reservo esa, tengo mi propia percepción y me reservo esos nombres, sin embargo sí son tres y hemos coincidido y lo hemos platicado en otros momentos y quizá de repente por la zona fronteriza es donde pueden tener alguna actividad, pero no porque se estén quedando a trabajar aquí. Ellos tienen muy definidas sus demarcaciones, incluso eso es parte del trabajo que hacen este tipo de grupos, si no se respetan entre ellos sucede lo que vemos aquí, esa disputa que tenemos. Y es que el 2016 ha sido el año más violento en la historia moderna de la entidad y la primera mitad de este 2017 ya lo superó. De acuerdo con el INEGI en 12 años se multiplicó siete veces el índice de los homicidios, pues mientras en 2007 se tenía una tasa de cinco homicidios por cada 100 mil habitantes, para el año pasado dicha tasa subió a 36 por cada 100 mil personas. Aunque el INEGI sitúa la entidad en el número 5 por el delito de homicidios y el lugar número 18 global, dicha posición se debe no únicamente a homicidios dolosos, sino también a culposos, así como a fallecimientos en accidentes, expuso Vargas Duarte, quien insistió que se obtuvo esa posición tras la sumatoria no únicamente de los homicidios dolosos, que en el mes de junio en la entidad suman 263 de los 573 contemplados en el estudio. Y a Zacatecas lo ubican en el número de homicidios, quiero nada más asentarlo, en el número de homicidios totales, en el lugar número 18, no lo ubican entre los primeros. Lamentablemente, cuando estamos haciendo una proporción por cada 100 mil habitantes, Zacatecas tiene un millón y medio de habitantes, por decir algo, y entonces con sus 573 personas sin vida que maneja el INEGI y Zacatecas se ubica en ese quinto lugar. Son muertes que tiene registradas el INEGI, en donde hablamos de personas que murieron asfixiadas, de personas que murieron ahogadas, de personas que murieron por alguna otra causa, incluso los homicidios culposos, entonces por eso se va muy arriba la cifra. No estamos hablando de esa cifra al junio de 2016. Con imágenes de Francisco Martínez, Melina González, Noticieros Televisa.